Les voy a mostrar los cuadros de montaje de la marca 3M que se publicita en Chile como Scotch Como usted puede ver estos cuadros para montaje son autoadhesivos de doble contacto para colocar adorno o cuadro El asunto es que la cantidad de los cuales viene son 4 cuadrados de 5,2 por 5,2 centímetros Lo sorprendente es que, y es la razón por la cual se compra porque si usted puede ver en el extremo inferior izquierdo dice que soporta una carga de 10 kilos cada uno de los cuadrados de 5,2 centímetros Por lo tanto, usted con estos 4 autoadhesivos podría, al menos según lo que dice la publicidad cargar 40 kilos Sin embargo, cuando uno lo da vuelta del mismo envase el envase está sellado las instrucciones señalan algo bastante diferente Voy a acercar las instrucciones explica cómo se coloca esto y luego, que es la parte que nos interesa nos dice dice que acá está en recomendaciones, que está abajo ahí dice utilice un cuadrado por cada 250 gramos de peso que se vaya a montar quiere decir que según lo que nos dicen las instrucciones de la parte posterior que sería el detalle de las instrucciones este envase que adelante se nos dice que es capaz de sostener 40 kilos aquí se nos dice que el envase completo no podría sostener ni siquiera un kilo que es lo que nos dice